Vale, creo que esto ya se vería a ver, así que bienvenidos al directo, señores y señoras. Así que vale, creo que esto va a continuar por el episodio 4 con nuestro pala retri, ya conseguimos subir por fin dos niveles y nos estamos quedando ya un poquito cerca de conseguir el 113. En este caso nosotros, bueno he probado a meter otra gema, la que nos da 5% de experiencia, pero únicamente podemos llevar una equipada al mismo tiempo en todo el inventario, por desgracia. Con lo cual nos supone que solo podremos tener un 5% de experiencia con la gema, pero podemos además conseguir otro porcentaje más de experiencia con... Me parece que había un objeto de las hermandades, a ver si me recuerdo donde está. Vale, ventajas, lista, o sea en los objetos de hermandad como veis aquí había una que era... Sé que le daba ganancia de experiencia al matar mobs, me parece que es uno de estos. Sí, es uno de estos. Con lo cual tenéis más ganancia todavía de experiencia. Supongo que se ha estado yendo bien, así que voy a comprobarlo por si acaso y seguimos con nuestra marcha. Y bueno, como siempre cualquier mensaje que me queráis decir lo os tendré a mano. Bueno, así que ya sabéis, cualquier cosita, ahí estaré. Disponible para resolver dudas o sugerencias que me queráis hacer, porque también es posible. Así que bueno, lo dicho, vamos a continuar subiendo al 120. Y ya tenemos otra misión. A ver, necesito refuerzo. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Habla con la druida de guerra Lottie en el Zócalo. ¿Vale? Me parece correcto. ¡Oh no! No puede haber alguien tan retard para hacer eso y eso soy yo. Vale, vamos para allá. ¿No pone que tengo algo en el correo? A veces esto le pega a un rayete guapo. Voy a activar la ayuda de misiones, que nunca nos vendrá mal. Vaya. Vaya. Pues... Nada mal. Un poquito de oro extra para mi personaje no me viene mal. Vale. Pues para hablar con el consejo vamos a ir primero al instructor de vuelo. Y de hecho de esto vamos a ir a completar la misión, lógicamente. Llevo este objeto básicamente porque ahora no estamos luchando contra nadie y nos aporta un 5% de experiencia extra en la ganancia de misiones, básicamente. Lo cual nos viene perfecto para poder progresar un poquito más rápido. Dicho esto, vamos al gran sello. Y continuaremos entregando misiones. También necesito hacer estas gestas de guerra o... No me acuerdo el nombre exacto, pero... Dar un poquito más de experiencia ahora. Antes te dan 34.000 con el collar y ahora no sé por qué me dan un poquito más. Pero oye, lo agradezco, sinceramente. Vale. Voy a compartir que estamos en directo por redes sociales. Si hay alguien por ahí, pues que se apunte. Muy bien, ya hemos llegado. Al lío. Aquí tener una unidad que planee nos vendría de lujo. Pero bueno, básicamente como no... Estoy con la palabra esta que la estoy repitiendo como el ajo, madre mía. Lo dicho, como no hay tanta altura como yo creía, se puede ir bajando a tortas. Así que no hay problema. Lo que sí que necesitaría de conseguir es el silbato de vuelo que juraría que te lo daban. Lo que no sé si necesitas completar un logro. Porque si alguien lo sabe, me ayudaría bastante. Me hacía montura, no. Yo juraría que debería estar en exploración, pero a mí me juraría que era así como estaba en legión. Voy a probar si el chat funciona, porque también tengo mis dudas. A ver. Voy a probar esto mismo. Ah, qué bien. Vale, sí que va todo. Perfecto. Voy a coger también la cual se destaca de aquí. Que total, pues, llevo ya 200.000 por una más. A ver, sacudidor, ladrón. Alemañas. ¿Cómo va a tener una Alemania tanta vida? Si es eso, Alemania está demasiado lejos. ¿No puede pasar por aquí? Ah, bueno. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Además, voy a pillar a varia. Están muertos todos. All right. All right. Bueno, para esto serviría quizás el estandarte para estas cositas, aunque sea una tontería, te da un poquito más de experiencia y no viene nada mal. ¿Cuál? Sigue al grande. Te rapí todo, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Mejor aquí? Ah. Ah. Ah, vale, 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 vale. Ya pillo. Ok, ok. Encima que te estoy haciendo un favor y me insultas. ¿De qué vas? Vale. Vaya, nos pegamos en su culo directamente. Vale. Qué bien se os pasa aquí la gente, ¿eh? Una vida de basura es el sitio donde... Vale, pues esta misión ya está hecha. A lo tonto, a lo tonto ya hemos ganado una barrita más de experiencia. Así que perfecto. Nivel 5. Sí que es antes que tiene ya nivel 21 o nivel 22 ahora ya seguramente también. Cultor carmesí asesinado. Vale. Vale. Los loas me escuchan. Nombra a tus loas y yo nombraré a los míos. Los loas son puertos. Ah, lo sabía. ¿No? Estaba claro que estos pertenecían al culto carmesí. Clarísimo. No. ¿A 10 metros o 20 era? 20. Bien, bien, bien. Perfecto. Lo he dicho. Aquí como veis un montón de mobs, ya podéis ver. Me venimos aquí alrededor. Efectivamente. Último porque no vienen a por mí, pero vale. Muy bien. Último. Spoon. Vale. Ok. Falta únicamente uno y ya tendríamos todo. Vale. 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 ¿Te vienes con los saurios? Opcional habla con el señor del maleficio ral. Saludos, Fakurai. El método del OTI es muy limitado pa' mi gusto. Prefiero tenerlo todo a vista de terror dáctilo. Yo te indicaré los mejores puntos y tú te encargarás de lanzar en el doten avizor. Vale. Hace un par de años que esta tierra fue sacudida por el cataclismo. Cayeron las puertas de entonces cuando vimos la auténtica magia de sangre por primera vez. Y no esos trucos baratos de las tribus menores. Perdón. Nuestras defensas se debilitan. La princesa Talanji llevaba tiempo solicitando Mactropa, pero como su padre no le hacía caso, decidió pedir ayuda a la horda. Vale. No pasa una semana sin que algunos Zandalari recurran a la magia de sangre que aprendieron de eso, como hereje de Nazmir. Hay algo diferente. Siento un gran poder que proviene del interior de Zanchul. Te llevaré con Loti. Dile que la fuente de todo esto podría estar dentro del propio Zanchul. Muy bien, pues se lo diremos. ¿Sales de casa con esa forma? Cría de petrodáctilo ahuyentada y petrodáctilo de ira sangrienta. Vale. Mira que es por aquí abajo. ¿O no? Ya, solo pasando por encima. Bueno, al menos esta es relativamente fácil la misión esta. Vamos a intentar pillar el agro de todos. Necesito un objetivo primero. Madre mía, perdón. Bien, ya tenemos esta quest. Bueno, ahora mismo nos va a dar un poquito igual a Arqueta porque ya tenemos el casco que... que es por lo que estamos usando. Como siempre dice Miloa, agáchate. Vale. No sé si eso debería ser gracioso. Este ha demasiado lejos. Puede estar ya A ver si se puede picar y todo Impresionante Bueno, para esa pedazo de mía Basurilla no No me sería muy rentable, que digamos Bueno Vamos al piso de arriba Digo que habrá algo más interesante Espero No tengo un objetivo Vale, guardiando los muertos Bien, el último enemigo pues Bueno, la verdad es que no tiene pinta de que se puedan matar Me parece como una ilusión o algo por el estilo O algo extraño, no sé lo que es Vale Mena de monelita Yo que realmente no sé si se vale esto o algo Situación extrema Alcanza nivel 114 para poder continuar Bueno, pues no la suda bastante Es que 114 ni que mierda Que acaso este tiene nivel 114 Nosotros vamos sobradísimos Ahora es cuando alcanza un pepino importante Y nos mata a todos Espero que no No, por favor que no Pero cuántas hermanas tiene esta gente Elige un loa Maestro de la forma Y señor de la caza Es un loa poderoso Te puede conceder acceso a los tótem Que tiene por la ciudad Aumentarán tu velocidad Al estar cerca de ellos Eso si te gusta correr Si quieres volar Ve a ver a Paku Loa de los vientos Tiene menos tótem Pero los suyos Conteden atajos de vuelo Por toda la ciudad Hombre, eso me interesa ¿Y Gong? Gong es un mierda Así ya está No dicen nada El pobre Pues nada Vamos a buscar El que vuela Ya está Esto de los loa Me está dejando un poquito Loco Porque no No sé muy bien Como va el tema Este de los loa Tenemos que ir descubriendo Con todos vosotros Así que Estaros aquí A ver que descubrimos Todos Esto tiene bastante intriga Aquí hay un punto de vuelo Que conviene Conocer Dentro de Dentro de poco Y bienvenidos Todos los que vais a ir Uniendo al directo Será un placer Responder cualquier Duda, pregunta O sugerencia Y bueno Me interesa saber un poquito Más sobre el tema De los loa A ver Loa Bien Ya estamos aquí Hay un rare Lo cual me vendrá bien Porque con el colgante Nos aumenta La experiencia obtenida Esto supone que es un loa Hay una nueva potencia En mi casa Da un paso delante Curra de la borda Para poder volver Tal como eres Verte tal como eres Un hijo de sangre Que es para el indio Nada menos Dice mi señor De los maleficios Que deseas mi bendición Pero antes Necesito algo de ti Igual que de todos Los que quieren tratar conmigo Exijo un acto de fe Que tengas el viento A favor Un acto de fe Que ocurre joven Interesante Si me mato Todavía más Como he sido capaz De llegar a este punto Esa es mi pregunta Genial Genial Muy bien Maravilloso Dicen que tienes El favor De tron Hay otra misión Aquí abajo No creo que me mate Bueno No me ha servido Nada de ese escudo Pero bueno ¿Qué te trae por aquí? Muchas misiones de hablar Muchas, muchas, muchas Muchas misiones de hablar La defensa del reino Es sagrada No sé No sé No sé No se Bueno, bueno, aún me veo capaz de matarme otra vez Casi No tengo suficiente mana Vale Buku va al impostor Interesante Bueno, estamos impidiendo el casteo de casi todo Y si lo castea, pues al menos lo podemos quitar Con la facultad de limpiar que tenemos Bueno, bueno, no está mal Al menos tenemos un poder de cenita Que nos viene muy bien Para poder progresar Vale, hemos ido desbloqueando puntos de vuelo De los instructores básicamente de vuelo Que nos vendrán bastante bien Y el loa Esto de poder volar No sé si realmente nos lo da Oh vaya Ay, qué mono Encuentra alguien en el reddit bestia de guerra Que cuida de tu joven cuerno atroz So cute Kawaii, kawaii desune Muy bien Supongo que sería por aquí arriba Ojalá pueda tener una mascota parecida Vale, primero hay un instructor de vuelo Vale Que se cupe de él Bueno, bueno Vamos desbloqueando puntos ya Importantes Vale, vale Uff Diemetradón irritable Vaya, pensaba que iba a ir hacia adelante Ah, pues mi mascotilla me está ayudando un poco Lo que intenta Intenido Me ilusión Tema 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 Sele Tema Meтор ¡Gracias! Está fuera de mi alcance Bueno, dejamos solamente una plantilla Relájate Que los espíritus te guíen con él Te escucho Lo escucho, yo merezco Muy bien, vamos a ver Comenzamos la misión esta Necesito acercarme Bueno, esta es la que más fuerza me da Además hay un avalorio De esto no tengo Como tal Vale Me encantaría que cuando tengas que volver Te deseen todas las misiones Para notar que estás haciendo 200.000 vueltas Pero no hay problema Mata a Reina Pluma Y llévate una de sus plumas Me cuadra Voy a intentar buscar a Y a ver a que era el furtivo Pero igual nos da la pariza de nuestra vida Ahora igual no Vamos a descubrirlo Bueno, daño le hemos metido Y si podemos stunear Vale Yo creo que a este tío Nos podemos cargar sin mucho problema Así que de momento Vamos a darle A darle leña Tío Tío Ha Los Qui Y El Vale, ya vamos por la mitad del progreso de nivel Perfecto Un poquito más cerca del 113 Y más cerca del 120 Aunque queda un poquito Pero bueno Voy a coger agua porque tengo mucha sed Muy bien Muy bien Vale Ya he repuesto energía Me valería un poco A ver Muy bien No me preocupes que mataron No me han de matar No me han de matar No me han de matar Oh, reina pluma Ven aquí Vale, vamos a intentar Por todo posible matar a este Mop Rápidamente Muy bien Vamos a seguir recogiendo la carroña Imponiendo los puntos estos Montos de basura misteriosa Otra vez Vaya Tengo algo brillante para ti Vaya Interesante No se ve que ve que es A esta señora Interesante Ni idea de como serviría Esto, pero bien Al menos me ha dado recursos de guerra Que eso puede ser útil a la larga Y entonces bien Pues mejor Espero yo, vamos Ops Pichado están estos dichos Venga A pastar A ver No sé si es cosa mía Pero se oye muy poco la voz Y no sé por qué No sé si es cosa mía Pero se oye Vale A ver Bien De acuerdo Vale, al menos voy a subir un poco Para que se Se oiga mejor Bien Dicho esto Vamos a Continuar Por donde Donde estábamos Vale, falta conseguir La carroña fresca Y sabiendo Que los huevos Estos de oro Los puedes canjear No sé si te lo atropean Siempre O solo es una vez En esta parte del mapa Y ya está Que no me extrañaría No sé si te lo atropean 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 A ver si puedo completar esto rápido Hay algunas misiones que se te pueden hacer muy largas Si te sigues dando vueltas Así que vamos a pasar de esto ya Con la tontería aquí Oro puede ganar rápido Así que no está nada mal Ostras como he aumentado la barra de reputación Y la de experiencia mejor dicho Y aquí vi un tesoro que yo no he visto Amigo Vale Oh Vale vamos a ver si conseguimos los 8 pegueminos pronto Que bueno realmente Solo nos da escoger el casco Es creo que 5 niveles superior a este Pero no sé si es mejor Creo que esto lo podemos saber en un momento Ah pues si que es mejor Si Bastante Ah no pues es 2.95 Vale vale Pues bastante útil Si que si Muy bien Bien Tengo que estar en Marcedica ¿En su cuerpo? ¿Dónde tengo que estar? Ah vale Ay que mono Vale como veis Ya ha aumentado la reputación Tiene que hacer esto La mayoría de vendedores Bueno Todos los que tengan la 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 misma tribu Básicamente Pues no bajará el precio De los objetos Lo cual viene muy bien Para estas cosas Vale vamos a avanzar hasta allí A ver A ver donde nos marca la misión Lo que no entiendo es porque nos marca por aquí O realmente no entiendo que nos marca El El addon Haced quest 2 Vamos a avanzar a la misión Vamos a avanzar a la misión Vamos a avanzar a la misión Sinceramente no tengo ni idea De estos minerales Lo que Son Si son muy caros Si vienen bien para algo Lo que sé Es que me dan experiencia Y si eso me da experiencia Yo lo cojo Igual que la Herboristería Ahora que digo Benjin era mal sometido Al vudú Madre mía Pues espero que sea amable Porque si no me puede reventar A base de bien Vale En peligro de extinción están Vale Necesito acercarme Vale Tenía Bueno la montura esta Por encima del agua Me vendría muy bien Aunque bueno Tengo otra Que Me aumenta la velocidad Así que bueno Pues Un poco lo podemos igualar Corriente de crovia Pues mierda Está demasiado lejos Está demasiado lejos Está demasiado lejos Me pica el Vale Muy constructivo Necesito acercarme Está demasiado lejos Está demasiado lejos Está demasiado lejos Necesito acercarme Necesito acercarme Necesito acercarme ¿Este ya está bug? No Por suerte No está Necesito un objetivo Bien Perfecto Y sacos de bilis Obtenidos Vale Supongo que por cada muerte Te dan un saco de bilis Necesito acercarme Necesito acercarme Necesito un objetivo Primero No se puede atacar Bien Pues ya estaría Hombre Pues a una hora por nivel Me parecería Muy bien La verdad Bastante además Es cierto El golema aéreo No servía para Recorretar Hierbas Sin tener que Que evitar Desmontarnos De la montura Una de esas ventajas Que tiene Esta Esta monturilla Vale Otra Vuelta Hacia aquí Incienso Vudú De amor Colocado Comida romántica Ofrecida Ojo Que haya temita aquí De aquí Pueden salir Maravillas Madre mía Noche de bodas Aquí Interesante Una buenita Luna de miel Bueno Bueno dicho Lo veis que no desmonta Polen de sirena Vaya Me muero Vaya Gracias Venga Hasta luego Dios mío Cuanta vuelta Voy a dar Ah con el golema aéreo También podemos Vale No sé que con el golema aéreo También podemos recoger Recompensas O sea Cosas de misiones Sin desmontar Vale vale Pues esto es Bastante bueno Se lo dirá Hangalar Pero no puedes decir A que está al lado En serio Sois tan vagos De no hablar entre vosotros Estando dos metros Que tenéis que Darle la orden A alguien Madre mía Que panda de vagos Ni hablar saben Bien Bien Vamos vamos Fórmula de gasilidad Administrada Ahí por vena Por enayugar Y ya estaría Parece cadáver No sé No sé yo Viaja a la cueva Con la sombría La misión El nombre de la misión Es curioso Sabes El tamaño importa Bueno bueno Lo que hemos avanzado Ya de De experiencia En la misión Madre mía Bueno entre todas Las misiones La verdad es que Bastante bien Bueno pues nada Vale perfecto Arreglado Vamos a entregar A entregar la quest Y seguimos con el resto Hasta subir de nivel Lógicamente Todo lo que podemos Subir hoy Pues perfecto Mejor que mejor Muy bien Cabeza de cola sombría Venga Bueno espero que el macho Sea el que yo creo Porque si no va a haber Un problema aquí serio Vamos a dejarles Vamos a dejarles en pleno asunto Bien Bien Percibo que ambos Dinosaurios Eran felices Ahora Tienen una oportunidad Tienen una oportunidad Pareja tan mona Bien Hasta luego Yo me voy a pirar A encontrar el rare Este que hay aquí Y las putas estas Me valen de algo Hola Vale vale Me dan más fuerza Que es lo que me interesa Ahora mismo Fuerza 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 y el haste Haste Esto es por aquí seguro Vamos a Los terrodactilos Primero Los terrodactilos A ver Tengo que hacer Estas misiones Que me dan Bastante experiencia 35.000 Es bastante Lo que no sé Si se reinicia Creo que Es único Esta Esta quest Como tal Bueno que no es Un quest Quest Pero bueno Ups Como ha subido Nivel Bueno Vamos a decírselo No sé Entenderá Lo que he dicho Pero bueno Pero porque entras Araña Que te hemos hecho Nosotros Además No lo veo He sentido Una araña Ayudando A un terrodactilo Eso Donde se ha visto En algún sitio Porque quien haya visto Estará muerto Ahora mismo A ver Que No lo veo No lo veo ¡Hoy! Ahora he spawnado muy rápido, ¿no? Es cosa mía 107.000, vale Contra ese podríamos Fácil No creo que haya muchos problemas Espero No sé que van a por este Voy a traerlo hasta aquí Que todos podamos Beneficiarnos de la experiencia Extra del rare La verdad que hay bastante Bastante, bastante rares Y eso me mola, me mola Más experiencia extra Que nos adjudicaremos Bien, más aterita No sé llevar a este tío también Vale, voy a entregar quest Bueno, como veis 1700 por coger unas hierbas Me parece bastante bien Yo les digáis a recolectar O, yo que sé Soy farmer O lo que sea O necesitaría las hierbas Para alguna poción O algo por el estilo Pues bueno Os viene bien Esa obtención de experiencia extra Yo no os lo niego Y este tío no sé quién es Y abracana el furtivo Me quiere sonar el nombre Pero es que no No tengo ni idea de quién es Bueno, dudo que con estas dos quests Lleguemos a subir de nivel Pero nos quedaremos cerquita Vale Vale Prole de cuernotroz Alimentado Vale Ojalá podemos tener Esto como mascota El prole este Me encantaría tenerlo Como mascota Incluso ahora es mono Pero ya no Bueno, vale Sigue siendo igual de mono So cute A ver Habla con el maestro De entrenamiento Bacor Vale Zandalar Prevalecerá Compórtate en No Es que va Vale Guay Buen entrenamiento Entrenamiento va a ser no morir Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Me ha pillado un atajo Eso no vale Lanzó un juguete Bueno Parece que sí que la ha distraído un poco Corre A tomar por culo Vamos Esto parece lo del Dino Crisis ¿Sabes? Cuando te está persiguiendo El T-Rex Y tienes que escapar Porque si no te revienta Madre mía Oh dios Eso sí que era terror El Dino Crisis Madre mía Juro en aquí El T-Rex No jodas No jodas Tengo que volver a hacerla Loco Si el objetivo era volver Y ahí estaba No me fastidies Porque he vuelto Si se puede saber O sea Porque No lo entiendo El Demosaurio Vale Con esto por suerte Nos podemos curar Vámonos Oigo el T-Rex De fondo Corre Corre Vale Escapa Por la puerta norte Eso hemos hecho What? Supongo que tendremos Que volver Por algún Bueno Ahora bien Perdido bastante Bueno Se me pregunta ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea Necesitas protección Ah vale Hay que esperar A que abran O algo Interesante El problema Es como llego Hasta allí No Me siento ahora mismo Muy estúpido ¿Qué? No lo he aceptado Quiero terminarla De una puñetera vez Que estoy Hasta Los Mismísimos Dios En serio Esta misión está Tiene algún problema Barco Vale Ve con Pinky Escapa por la puerta norte ¿Qué? Que no te atrapa Que no te atrapa el dinosaurio Al igual Al igual es que En ningún momento Te tiene que atrapar Si no pierdes Al igual es por eso Vale Rápido Rápido Uf Pues entonces me ha atrapado Pues entonces me ha atrapado Es que va a poner la puerta norte ¿Qué tengo que dejar por atrás? Es que si no me va a poner lo mismo Y paso a repetir la misión La verdad Porque esta misión La he hecho ya dos veces Y vaya por donde vaya Pues como que le da igual Porque por aquí ya no puede volver Con lo cual no entiendo Pues la La finalidad como tal Sinceramente empiezo a pensar Que esta misión Tiene algún problema o algo Bueno Bueno Vale Venga, venga Espero que cambie Curran aquí Vale Hablo con el maestro Vale No entiendo por qué no se completa esto Escapa por la puerta norte Si es que ya lo he hecho Los Zandalari Somos Expertos Asesinos Zandalar Prevalecerá Esta misión Me tienes que olla Te le den por culo Necesito un objetivo Quería hacerla Porque me viene bien la experiencia Voy a intentar Por última vez Hacerla Y si no A tomar por saco ya Pues me está dando Asco Hacer la misión Literalmente Asco Voy a quitar Voy a quitar Por si acaso El Adon No vaya a ser Que lo que esté Interfiriendo en la misión Sea la cosa del Adon De todas formas Voy a consultarlo también Con Warhead Que ahí suele haber Muchísimas soluciones De todo lo que haya Referente al War Vale 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 Al menos ya ha quitado esto Por fin Ya parece que vaya Un poco mejor Al menos Al menos Vale Busca más ayuda Vale Eso antes ya Para empezar Ni lo ponía Con lo cual Vamos progresando Poquito a poco Pero vamos Yo si fuera ellos No me pondría ahí Creo que están Bastante cerca De cualquier T-Rex De Mosauri En este caso Que les quiera comer Vale Busca más ayuda No me voy a usar 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 Hacks Vuelve con el maestro Del redil Bacor Bien 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 Por fin Oh Gracias Le empezaba a coger Asquito De la misión Ve con cuidado Vale Vale Pinky sometido ¿Dónde está Pinky? ¿Dónde está Pinky? O es que no están aquí O O yo no entiendo Nada No sé Dudo que esté aquí dentro Sinceramente No veo que haya ninguna Especie de escalera O bueno Una forma de bajar Vale Vale Aquí está Pinky Bien O sea Sometido Que es matarlo En pocas palabras Está demasiado Está fuera de mi alcance Está fuera de mi alcance Vale Vale Muy bien Hay alguna misión aquí Que te dé recompensas A ver No te da pinta En verdad La noche menos Ha sido un buen compañero No Siempre extrae Nuestros corazones A ver A ver Vale Cuidado conmigo Vale Es que realmente Con lo que me costó Conseguir un ítem Legendario Que después No me valga De casi nada Me parezco Me siento hasta timado Bien Bien Bueno He jurado defender a la familia real Pues muy bien Felicidades Un problema Que te comerás tú Solita Que te comerás tú Gracias. Gazrarara. Ralka. Gazrararara. Pues quizás este raro me permitiría subir de nivel. Es muy posible. Deja de ocultarte detrás de tu máscara. Solo retrasa lo inevitable. Y no por mucho tiempo Si hubieses visto lo que yo vi Harías lo mismo Ven y te lo mostraré Esto es el horror, colega Tengo que hablar con mi antiguo ¿Qué hay? Vale Necesito acercarme ¿Dónde está el boss? Bueno, el boss, el rare ¿Es este en serio? Y ya está Pues muy bien El médico del caldero como Belix Y ya estaría Ah, me lo puedo picar Qué buena Bueno Un poco tan buena, ¿eh? Es para la mierda que me ha dado ¿Por qué nadie escucha? Se acerca el fin Hijo ¿Qué sobreviviría? Pues ya estaría Vale Ahora los totens de vudú Trozos de almas 21 de 30 Supongo que el rare Lo habrán matado Porque si no aparece ya Es muy posible Que alguien se lo haya Cargado ya O no ¿Cuál mejor? Ó Vaz Son 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 Vale Creo que había una habilidad Que nos permitía curarnos En caso de que nos aturdieran Nos paralizaran O simplemente pues Ups Creo que también si nos Envenenaban puede ser No estoy seguro ahora mismo Madre mía Me gusta Voy a consultarlo Porque no estoy del todo seguro A ver Cuando te aturden Inmovilizan O repelen Te sanas Vale Ya nos falta muy poco Para conseguir El nivel 113 Nos quedaremos Un pasito más cerca Del 120 Lógicamente Me voy a intentar Pillar a todos A la vez Pues muy bien Tú piensa eso Tú piensa eso Bueno Ahí tienes Que no están Nada mal En verdad Vale Totem Vudú Vale Necesitamos 3 más Y me trae Otro tío En el caldero Y con eso Creo que ya Tendríamos terminadas Las misiones Está fuera de mi alcance A ver Uf Pero es muy lento Bueno Tú vas directo al caldero Que te pides Ya está Arreglado Vale 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 Y stuneo Una máscara esa Madre mía Que crack 10 de 10 Copún Dorada Vámonos Que lo digas No le hace cierto ¿Sabes? Pero bueno He ido a su bola Dios Muérete ya Que cuñazo De bicho Musgo estelar Vale Pues creo que Completando estas misiones Ya subimos de nivel Señores Perfecto No lo hagas Azul Cometes un error Ya se lo quebró uno sin misión Has agotado la paciencia de Razzacan Habrá consecuencia Bueno Bueno El aguante no me interesa La verdad Preferiría la fuerza Pero el nivel El nivel También me viene bien Oh Esto me interesa Destruye las más Gracias Me siento generoso Te escucharé Sin embargo Mi acompañante La visión Es así Velas doradas Anuncian la última llegada El manipulador Ansía romper el sello Muy bien Vale pues señores Subiendo ya al 113 Dejamos aquí el episodio 4 Así que como digo siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo hayáis disfrutado Y si es así Pues seguirme También en las redes sociales Para estaros al día Y no os perdáis Nada de nada Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos veremos En un próximo vídeo Chao señores Hasta la próxima Cuidaros ¡Suscríbete al canal!